Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles, bienvenidos. Muy bien, esperando que se encuentren ya cómodos, ¿Verdad? En sus espacios. Vamos a dar inicio, ¿Verdad? Una jornada más, ¿Verdad? Este día jueves finalizamos la semana número dos de esta capacitación, ¿Verdad? Esperando pues que lo que hemos venido trabajando a lo largo de estas dos semanas, ¿Verdad? Sea de mucha satisfacción para ustedes, de mucho aprendizaje sobre todo, ¿Verdad? Y pues que en su momento ustedes pues lo vayan aplicando poco a poco, ¿Verdad? En sus diversas actividades. Siempre es importante lo que es la parte práctica, ¿Verdad? Para lograr un buen aprendizaje, ¿Verdad? En esto. Cada temática pues tiene su, su, permítame un momentito, solamente con... Bien, cada temática, ¿Verdad? Que se va desarrollando pues va teniendo ciertas características en las cuales, ¿Verdad? Vamos aplicando pues las diversas destrezas que se deben de ir desarrollando. Siempre es bueno, ¿Verdad? Aprender de todos y pues, ah, bien, ¿Verdad? Tomé el ejemplo, ¿Verdad? Y revisamos ahí el archivo, ¿Verdad? Que el compañero nos compartió durante la mañana, ¿Verdad? Y lo estábamos revisando. Y pues no está de más, ¿Verdad? Aprender de otros, así que muy agradecida, ¿Verdad? Por quien nos compartió el archivo de la clase del día de ayer referente a la función buscar H. Bien, voy a revisar, ¿Verdad? Vamos a revisar, ¿Verdad? En este caso, la temática para esta jornada, nada más un pequeño recordatorio. Ya al culminar pues esta jornada, ustedes deben de haber completado el examen de mitad de curso. Así es que, por favor, no se les olvide ir revisando constantemente la plataforma e ir desarrollando cada uno de los ejercicios o los, más que todo, lo que es la parte de los, de los cuestionarios, ¿Verdad? Los laboratorios. Son preguntas cortas que están relacionadas a cada una de las temáticas que nosotros vamos trabajando durante la clase. Ahí ustedes pues también lo pueden revisar. Bien, vamos a compartir el objetivo de esta clase. Y pues vamos a hablar un poquitito acerca de la función índice. Sí, vean de que a lo largo de esta semana, ¿Verdad? Nos hemos enfocado mucho en lo que son las funciones de búsqueda y referencia. Hay una variedad de funciones, ¿Verdad? Usted pues ya pudo observar y revisar la categoría de funciones donde hay una variedad. Hemos trabajado con la función buscar, con la función buscar V, la función buscar H, que ambas prácticamente realizan pues la misma, la misma acción. Una en área vertical, buscar V, y la otra en la sección horizontal. Vamos a revisar ahorita, ¿Verdad? La función índice. Dice que devuelve el valor de un objetivo, de una tabla o matriz, seleccionando por los índices de la función, valga la redundancia, índice, donde va a devolver un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Ese es el objetivo, ¿Verdad? De esta clase. Hay dos formas de utilizar la función índice. Una mediante la asignación de una matriz o referencia. La matriz dice que devuelve el valor de un elemento, de un elemento de una tabla o matriz, seleccionado por los índices de número de fila y columna. Use la fórmula matricial. Si el número, si el primer argumento de índice es una constante matricial, su sintaxis está compuesta de la siguiente manera. Índice, la matriz o base de datos, el número de la fila y el número de la columna. Aquí yo no voy a establecer el valor buscado, ¿Sí? No voy a establecer una referencia de un valor buscado, sino que simplemente la matriz, el número de fila y el número de columna. El índice, ¿Verdad? Hace referencia a una matriz, un número de fila y un número de columna. Bien, tenemos acá el ejemplo. Esta matriz, ¿Verdad? Que está compuesta por una base de datos donde se lleva el control de los vendedores, sus respectivas ventas en cada uno de los meses. La matriz se va a tomar en cuenta a partir del primer dato. No vamos a incluir los encabezados de columnas, no vamos a incluir las etiquetas o rótulas o rótulos en la sección de filas. Simplemente los datos. Ahí hago referencia a una matriz. En este caso, ¿Verdad? Como mencionaba, la matriz, la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Aquí específicamente en la función índice, ¿Verdad? Voy a definir el número de la fila, el número de la columna, mediante la asignación de la matriz. De eso se trata. En cuanto a la referencia, dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de filas y columnas determinadas. Si la referencia está hecha en la selección no adyacente, una selección no adyacente cuando nosotros dejamos una sección sin seleccionar. Por ejemplo, si yo seleccionar aquí desde... Voy a marcarlo de la siguiente manera para que tengan una idea de una selección no adyacente. Por ejemplo... Esto sería una selección no adyacente. Cuando no hay una selección consecutiva, cuando yo dejo espacios entre un rango de celdas, cuando hay un rompimiento, ¿Verdad? Entre la selección. Es decir, yo nada más selecciono un grupo. ¿Y cómo realizo esta selección? Bueno, en primer lugar, selecciono el primer rango, presiono la tecla control y sin soltar, selecciono un segundo rango. Manteniendo la tecla control presionada, yo puedo seleccionar un tercer o cuarto rango, ¿Verdad? O los espacios acorde a la matriz o a la base de datos que yo estoy trabajando. Dice, si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puedes seleccionar la selección en la que desea buscar. Entonces, acá, ¿Verdad? En lo que es la selección de índice, la referencia, el número de la fila, el número de la columna o el número del área. Sí, esta es otra forma de poder aplicar la función índice, ¿Verdad? Mediante una referencia. En la plantilla, en la lámina anterior, ¿Verdad? Que sería esta. Estábamos haciendo una referencia en base a una matriz. La venta que corresponde a la celda de la tercera fila y de la segunda columna. Bien, vamos a los ejércitos, al ejemplo. Ahí les compartí el archivo. ¿Qué es este? ¿Lo tienen? Solamente me ubican en pulgares arriba. Gracias, José. Bien, entonces, si ustedes observan, ¿Verdad? La asignación del número de filas, perdón, del número de columnas está en la parte superior. Solamente se toma en cuenta las etiquetas de columnas. En este caso, los meses. ¿Sí? Bien. Y al lado derecho, defino el número de filas a partir del primer registro o el primer dato. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, entonces, a trabajarlo de la siguiente manera. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer la búsqueda a través de la patriz. Igual. Índice. Ahí dice, miren. Vea que desde el momento que usted escribe el nombre de una función, dice, devuelve un valor o referencia en la celda. Debe de, debemos de aplicar lo que es la intersección entre una fila y una columna en particular, en un rango específico. Igual. Índice. ¿Cómo lo voy a trabajar? A través de una matriz, número de fila y número de columna. Es el primer ejemplo que vamos a establecer. Bien. Si lo hago a través de una matriz, voy a seleccionar solamente este rango de celda. ¿Podría aplicar un nombre a un rango? Claro que sí. Bueno, aunque este creo que ya tiene, ya tiene nombre de rangos. Se llama datos. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el número de fila? Bueno, hemos marcado en color rojo los datos que yo deseo, ¿verdad? Bueno, aunque aquí ya el ítem me dice, busquemos en la matriz la venta que corresponde a la tercera fila. A la tercera fila. En la segunda columna. A la tercera fila, acá, la tercera, es decir, a Laura. A la tercera fila de la segunda columna. Punto y coma dos. Es necesario establecer un valor verdadero, un valor falso, un valor verdadero o un valor falso, o una búsqueda exacta. Si usted observa, la sintaxis no me lo emite. Enter. Y ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Que son los 2,900 que asignan a Laura. Vea de que no, la sintaxis no me dice, mire, selecciona el valor buscado. No. La, 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 la sintaxis no lo presenta. Son dos tipos de sintaxis. Una a través de matriz, número de fila y número de columna. Y una segunda a través de una referencia. Donde voy a incluir el número de fila, el número de columna y el número de área. Bien, ahí tenemos el resultado. Bien, vamos al siguiente. Busquemos en la matriz correspondiente la venta que implica al dato de la quinta fila en la cuarta columna. Igual, índice, datos, así se llama ya la base de datos, ¿sí? Voy a hacer escape acá. Si nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, ya aparece, mire, ya le habíamos puesto nombre. Se me escapó de haberle quitado el nombre de la base de datos. Pero aquí está, datos. Si yo hago clic en el cuadro de nombres, ya lo tiene. Datos. Ahí está. Bien. Igual, índice, abro paréntesis, datos. Vea que desde el momento que yo coloco el parte del nombre de la base de datos, automáticamente lo muestra en esta forma. Datos, punto y coma, número de fila, quinta, punto y coma, número de columna, cuarta. Cierro paréntesis. Verifiquenlo. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Bien, vamos al siguiente. Podría repetir, maestra, solo quiero ver la fórmula. De esta, y de datos, ok. Ok. Gracias. Gracias. Ok, ya estamos, maestra. Muy bien, gracias. Sí, ya lo tiene. Ok, vamos al siguiente. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la primera fila. Igual, índice. Datos. La primera fila, punto y coma. Recuerde que usted siempre debe de revisar en su sintaxis si es coma o es punto y coma, ¿verdad? La misma sintaxis le define qué símbolo de separación se va a utilizar. Y la segunda. Enter. Bien, aquí están ya los datos, los tres valores marcados, ¿verdad? Que son 2010, 3000 y 2900, ¿sí? Tenemos acá la tabla de resultados. ¿Verdad? Bien, son los datos obtenidos, ¿verdad? A través de la función índice. Búsqueda, ¿verdad? Mediante matriz donde se define, ¿verdad? El número de la fila y el número de la columna en la cual está el dato a seleccionar. El dato, ¿verdad? A buscar. No establezco orden en ningún momento un valor buscado. ¿Sí? Un código, un nombre. La matriz se toma específicamente a partir del primer valor. ¿Estamos? ¿Podría repetirme la última fórmula, por favor? Ahorita voy a aumentar el zoom para que pueda visualizar. Voy a dejar acá en tamaño 36 y ahorita le ubico la forma. Véjame, por favor. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Gracias. Uno y dos. Ok, gracias. ¿Estamos? Ok. Bien, vamos a la siguiente. ¿Verdad? Esta referencia, ¿verdad? Esta matriz hace alusión a la matriz datos. ¿Qué es esto? Nosotros nos vamos a la hoja de cálculo número 2. También el color de la etiqueta. A la hoja de cálculo número 2. ¿Verdad? Si usted se fija, acá yo tengo dos tablas. ¿Sí? Tengo dos tablas. Vamos a trabajarlo, ¿verdad? Tomando en cuenta las dos matrices, ¿verdad? Que corresponden al número de columnas y al número de filas correspondiente. Aquí lo vamos a trabajar en forma de referencia, ¿sí? Lo vamos a trabajar en forma de referencia. Me voy a ubicar acá en el tema y en la sección de relleno le voy a aplicar un efecto para resaltar. Si gusta, pues puede cambiar el color 1 y color 2. ¿Ok? Bien. La forma de referencia. Bien. Igual. Índice. Ahora bien, no lo voy a trabajar con matriz, sino que voy a seleccionar, mire, la segunda. La referencia 1. Punto y coma. La referencia 2. Ahora, el número de fila. ¿Cuál va a ser? Dice la tercera, la tercera fila y la segunda, ¿sí? La tercera y la segunda, la tercera y la segunda fila. Entonces voy a colocar la fila 3. ¿Sí? La fila 3. Y el número de columnas del año 2. Perdón, yo creo que aquí sí, ahí está, da valor, sí. Igual, índice. Abrimos paréntesis. Voy a seleccionar la primera referencia. Me pide la tercera fila, punto y coma, la tercera fila y el número de columnas que sería 2. Bien, me voy a ir al número de área. Seleccionar la segunda. Aquí está. Vamos a ver, me da valor. ¿A ustedes les dio algún resultado? ¿O también les da valor? Buenas noches, a mí me dio resultado, pero solo marcando una tabla. ¿Solo? Solo marcando una tabla. No sé si igual tendríamos que marcar las dos, ¿verdad? Sí, bueno, en el primero, en el primer ítem, sí, porque me lo estoy tirando para el año 2. Para el año 2, hagámoslo entonces, igual, índice. Para el año 2, coma, tercera fila, columna 2. ¿Así sí les dio? ¿Cinco mil? Sí, licenciado. Ajá. Don... Don Jorge, no sé si a usted sí le dio también. Podría poner esta fórmula. Dice la tercera fila, la segunda columna. A mí me dio 2.900. Sí, año 2. Seleccionó la... Ajá, pero del año 2. Sí, del año 2. ¿No? 2.900, me da a mí. Porque dice que es la tercera fila. Si tomamos por nombre, ¿verdad? Es la fila donde está Laura, ¿verdad? Sí. Y la segunda... De la segunda columna, que es febrero, sería en este caso. Donde está Laura, donde sí, sí, sería febrero. Ajá, serían 2.900. Tomando al... ¿Hola? Hola, igual me da 2.900. Solo una duda. Tomamos desde... Yo he tomado desde la columna C21. Tienes razón. Sí, tenía solamente de los montos. Y usted tomó hasta los nombres. Por eso ahí teníamos el error. Ajá, ahí tenía yo el error. Sí, por eso es que me daba 5.000. Estaba tomando la cantidad de Jessica. Ahí está, los 2.900. Sí, aquí está. Bien, sigamos. Voy a repetir la fórmula, por favor. No, aquí está. A mí me quedó la duda, licenciada, así como lo estaba diciendo, de que sí, 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 había que marcar las dos tablas o no, ¿verdad? Pero no logré hacerlo de esa manera, ¿no? No, 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 no. Aquí en ese caso sí, sería por una a una. Ok. Bien, ¿la tienen? El compañero que me pidió mostrar la fórmula. Sí, sí, ahorita, ahorita. Sí, gracias. Bien, busquemos en la matriz, ¿verdad? El que corresponde a la celda de la primera fila y de la tercera columna. Igual índice. De igual manera, ¿verdad? Vamos a seleccionar entonces la... La matriz. Punto y coma. La primera fila. Y la columna... Y la tercera columna del año uno. No sé si les volvió a salir los dos mil novecientos. Así es. Dos mil novecientos. Sí, siempre dos mil novecientos. Sí. Bien. Ahora, ¿verdad? Hacemos referencia a la columna del año dos. Sí, a la columna del año dos. Igual. Índice. Lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Con la función. Con la del asistente. F de X. Índice. Aquí, ¿verdad? Me indica. Devuelve un valor o referencia en la celda, ¿verdad? Tomando en cuenta la intersección de una fila y de una columna en particular. En base a un rango específico, ¿verdad? Bien. En la siguiente, ¿verdad? Hace, pues, alusión, ¿verdad? A una referencia. Número de fila, número de columna y número del área. Pero aquí, ¿verdad? Lo estamos trabajando mejor, ya que el resultado es un poco más factible. Haciendo uso, pues, de la manera, ¿verdad? De una forma matricial. Voy a seleccionar la primera, matriz, aceptar. ¿Qué es la matriz? Bueno, el rango de celdas o una constante de matriz. Número de fila, número de columna. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Si seleccionamos el siguiente, para que lo vean. Índice, aceptar, referencia. Vale. Dice, referencia, ¿a qué valga la redundancia que se refiere? Bueno, es una referencia a una o más celdas, ¿sí? Por ejemplo, si tomásemos como referencia a Juan. Número de fila. Bueno, la número uno. Número de columna. Dos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí tomamos en cuenta que el número de fila, ¿verdad? Es donde están los valores. Número de columna. La cual va a devolver el valor. Dice que si se omite, se requerirá del número de fila. Número de área, ¿qué se refiere? Dice, selecciona un rango en referencia desde el cual se devolverá un valor. La primera área seleccionada a introducir es el área 1. La segunda es el área 2 y así sucesivamente. Aquí, pues, me está pidiendo un número. Vamos a ver si colocamos el número 1. Dice la referencia. Si lo omito, en todo caso. Igual, me da una referencia. Vamos a trabajarla mejor con matrices. No sé si a ustedes les resultó algo trabajándolo así, con referencia. No esencial, igual se probaba. Igual, ¿verdad? Sí, quizás tendríamos que tener otro dato, ¿verdad? Dentro de lo que sería el número de área. Trabajémoslo, ¿verdad? Entonces, mejor solamente de forma matricial. Por ahorita, índice. La matriz, tomando en cuenta el área de datos, el número de filas, que sería la primera, y el número de columna, que sería la 3. ¿Siempre les dio los 2,900? Sí. Sí, licenciada. Sí, 2,900, tío. 200. Igual, índice. De igual manera, ¿verdad? Voy a seleccionar. ¿Puedo verle asignado, ¿verdad? Un nombre a esta base de datos? Sí, tal vez venta 2, ventas 1, ¿verdad? Para no estarla seleccionando, pues, a cada momento. El número de fila que me pide la última, la cual sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la primera columna, 1. Aquí se los dejo, por si alguien todavía lo está copiando. Aquí se los dejo, por si alguien todavía lo está copiando. Gracias. Aquí se los dejo. Bueno, vamos a ver. No te voy. Bien. Gracias. Va, muy bien. Completamos entonces el ejercicio. Guárdenlo, por favor, forma de referencia de la función índice. Cuando ustedes observan, ¿verdad?, este tipo de visibilidad, ¿verdad?, en los resultados, o al introducir, ¿verdad?, un valor numérico y se observa esto, pues simplemente modificamos lo que sería el ancho de las columnas, porque a veces tal vez la longitud que ella tiene no es suficiente para que se pueda ver todos los datos en sí. Bien, guarden el ejercicio. El día, me parece, si no me recuerdo, fue el lunes que dejamos pendiente este ejercicio. Se los voy a compartir. Este lo teníamos pendiente, que fue en los ejercicios prácticos, los ejercicios prácticos que hicimos de las funciones. Se los comparto. Tenía como nombre la hoja de cálculo Taller. Porque cuando yo estuve revisando las pantallas, solamente una persona vi que lo hizo y escribí que lo íbamos a continuar, me parece, el día de anteayer, si no me equivoco. Como con tantas pantallas que caen, ¿verdad?, voy revisando y vi que solamente una persona lo había hecho, ¿verdad?, y todavía escribí en el grupo que lo íbamos a explicar, ¿verdad?, para poder revisar y llegar, ¿verdad?, a la conclusión del tipo de funciones que se deben de aplicar en este tipo de ejercicios, porque hay varias preguntas enfocadas al ámbito estadístico de la tabla. Bien, no sé si lo tienen por ahí, esta, la lista de empleados. Si no, búsquenla, ¿verdad?, porque la hoja de cálculo quedó pendiente. ¿Cómo se llamaba ese archivo, licenciada? Este era... Ejercicio aplicativo. Ejercicio aplicativo, sí, gracias. Gracias. No sé si alguien más lo tenía terminado. Esmeralda, Giselle, Liliana, Isabel, ¿lo terminaron? Jorge, Lemus. Sí, lo tengo. No le he enfocado a la archiva. No, licenciada, ese no lo trabajé. Va, está bien. Ahorita, pues, lo vamos a completar, porque sí, recuerdo que se quedó pendiente. Solamente habían hecho los anteriores, donde estaba lo del combustible, lo de la apreciación, si tenía este precio, donde habíamos aplicado las funciones estadísticas, función sumar.sí, contar.sí, promedio.sí. ¿Se recuerdan? Va, lo encontraron. Sí, licenciada, ya lo encontramos. Sí, ya lo tenemos. La primera pregunta, Jorge, dice... ¿Cuántas personas de sexo femenino existen? ¿Cuántas personas del sexo femenino existen? ¿Cuál función considera usted que podríamos aplicar en este ítem? ¿Cuántas personas del sexo femenino existen? 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 Antes de iniciarlo, asignarle un nombre a cada uno de los rangos correspondientes, sobre todo si esto va a ser un aplicativo a presentar como un resumen de datos estadísticos. Puedo seleccionar acá todos los géneros. Voy a poner género, enter. Voy a asignarle acá también nombre y voy a enseñar otra manera para no venirnos a estar escribiendo acá. Voy a seleccionar tomando en cuenta el título, la etiqueta. No me voy a ir acá al cuadro de nombres. No, 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 no. Mire. Fórmulas. Crear desde la selección. Repito, seleccione la etiqueta de la columna, el rótulo de la columna. Ya sea código empleado de edad 20. Crear desde la selección. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cómo quiere crear los nombres? A partir de los valores. A partir de la fila superior, a partir de la columna izquierda, de la fila inferior o de columnas a la derecha. No, lo quiero a partir de la fila superior. El nombre a partir de la fila superior. O sea, el nombre va a partir por región. El nombre puede partir por detalles, por código, por empleado. ¿Sí me explico? Aceptar. Voy a seleccionar este otro. Miren, hasta ahí. Fórmulas. Crear desde la selección. Fila superior. Solamente me aseguro de que esté activado el chequecito. Aceptar. Aceptar. Ventas. Fórmulas. Crear desde la selección. Fila superior. Aceptar. ¿De acuerdo? Edad. Repito. Fórmulas. Crear desde la selección. Fila superior. Es decir, que si yo me vengo al cuadro de nombres, miren, ahí está. Género. Región. Ventas. ¿Sí? Detalles. Miren. Género. Bueno, género fue el primero que asignamos, ¿verdad? Porque lo hicimos manualmente. Bueno, como dijo la compañera, contar.sí. Igual, contar.sí. Abro paréntesis. ¿Cuál va a ser el rango? Género. Miren, aquí automáticamente ya me aparece. No me tengo que ir allá arriba a seleccionar todo el rango. Punto y coma. En mi caso es punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Los femeninos. Entre comillas voy a colocar el criterio del cual va a permitir el contar. Voy a colocar la condición. Eso es lo que me está indicando. El criterio o condición que sería en este caso F. ¿Cuántas personas del género femenino existen? ¿Cuántas personas del género masculino existen? Género. Punto y coma. Entre comillas. M. Si está en mayúscula. Si está en minúscula. Todo eso debemos de tomarlo en cuenta. Si lleva una tilde o un símbolo. El criterio debo de establecerlo de esa manera. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Vamos al siguiente. Dice. Me lee por favor José Jonathan. El número tres. Osvaldo. Osvaldo. ¿Me escuchan señores? Sí se escucha licenciada. Sí se escucha. Hola no lo puedo leer ahorita. Ah bueno. Dice. Hallar la suma de las ventas por sexo masculino. Aquí verdad vamos a introducir una función estadística para sumar. Pero a todos aquellos que sean del género masculino se van a sumar las ventas. Igual sumar punto sí. Ahí dice. Suma las celdas que cumplen cierto criterio o condición. Vea dice. Hallar la suma de las ventas por el género masculino. Entonces abro paréntesis. El rango. Ojo con esto. Acá la sintaxis me indica el rango, el criterio y el rango de suma. Por último es que yo voy a tomar el rango de suma. Es decir. Las ventas. Entonces ¿cuál sería el primer criterio? Perdón. El primer rango. Yamilet. ¿Cuál sería el primer rango a seleccionar? Buenas noches. Buenas noches. Hallar la suma de las ventas. El primer rango a seleccionar sería el de las ventas. ¿Qué opinas, Judit? Analicemos. Hallar la suma de las ventas por el sexo masculino. Don Jorge Lemos. Por el género. Sería el género. Sería por el género. Exacto. Es el género, ¿verdad? Es el género que voy a tomar. Sí. El mismo ítem, ¿verdad? Me da la pauta de cómo debo de ir organizando las selecciones acorde a la sintaxis. Sí. Acorde a los criterios que me está solicitando, ¿verdad? El primer rango. Luego criterio. Y el rango de sumas. Si usted se fija, el rango de sumas no está dentro de los paréntesis, sino que está dentro de corchetes. Entonces, el primer rango, ¿verdad? Yo siempre lo relaciono al que va junto al criterio. Es decir, el rango del criterio. ¿Qué sería? El género. Punto y coma. Ahora sí. El criterio dice masculino. Punto y coma. Y ahora aquí voy a tomar el rango de suma que serían las ventas. Doble clic. Vea que no hay necesidad de ir a seleccionar los rangos. Si usted observa acá la misma sintaxis, género está en color azul. La selección es azul. El criterio. Ventas que está en rojo. El rango aparece seleccionado en rojo. Se los muestro. Se los dejo. Son varios aspectos a tomar en cuenta, ¿verdad? Y siempre es importante leer bien la condición, leer bien el ítem, ¿verdad? Lo que se nos está solicitando. Yo no le voy a decir, mire, siempre va a utilizar un mayor o un igual, un mayor o igual. O siempre va a ser esto el rango de selección. No. ¿Verdad? O siempre va a ser este el criterio. Tampoco. Porque todo va a depender de la necesidad que se tenga en nuestra base de datos y de lo que se nos está pidiendo. Ahí está. Les dio 27,500. Y le danse a ver. Bien. Igual sumar punto sí. Vamos al tercero. Sumar punto sí. El rango. Aquí me está pidiendo lo mismo, ¿verdad? La suma de las ventas por género femenino. Entonces voy a tomar género, punto y coma, femenino, punto y coma, ventas. Ahí está. ¿Cuántas personas son mayores de 30? Igual contar punto sí. ¿Qué voy a seleccionar aquí? ¿Cuál sería el rango? El rango de edades. Las edades. Muy bien, gracias. Edad. Ahí está. ¿El criterio? ¿El criterio? Mayores que 30. Mayor que 30, ¿verdad? El signo mayor que. Bueno, aquí está sería así. O mayor que. Yo siempre, porque a veces hay género que se confunde. Mayor, ¿verdad? Que es el que está más abierto, ¿sí? Y menor, el que está más reducido. Como en la punta de un triángulo. Mayor que. Mayor que. 30, ¿sí? No va a escribir la palabra mayor que. Aquí usted aplica operadores lógicos. Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Diferente de, que son los dos. Diferente de, igual, no igual que. Diferente de sería como el no igual, ¿ya? Entonces, no va a escribir la palabra mayor que, mayor o igual que. Sino que lo va a aplicar haciendo uso de operadores lógicos. Ahí está. Igual contar, punto sí. ¿Qué va a contar? Bueno, de las edades, ¿cuántos son mayores que 30? ¿Cuántas personas? Enter. La sumatoria de las ventas de las personas mayores a 40. Igual, sumar, punto sí. La edad, porque me hace referencia a las edades mayores de 40. El criterio mayor, mayor que 40. ¿Qué es lo que va a sumar? Las ventas. Las ventas. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Enter. Ahora vamos con las regiones. La suma de las ventas por región norte. Igual, sumar, punto sí. El rango de la región, porque es el que voy a anidar, ¿verdad? Podríamos decir así. El que va a ir a la par de lo que sería el criterio norte. Norte y las ventas. Bien, vayan revisando, por favor, si nos va dando igual, si también a ustedes les va dando este mismo resultado o podría haber alguna variante. Ahí ustedes me lo hacen saber. Vean la utilidad que tiene, ¿verdad? Asignar nombres, nombres de rangos. Sí, y en caso de que, mire, vamos a agregar más personas, ¿verdad? A la planilla. Entonces, lo que tendríamos que hacer, si damos, yo vengo y agrego otro dato, una fecha, por ejemplo, 24, el 08 del 2023. Sí, mire, vamos a tener que agregar otro más, 1262, por ejemplo, Camilo Campos, edad 38, vamos a ponerle acá 1,500, 2, mouse, norte, género, masculino, ¿verdad? Entonces, aún así, ¿verdad? Cada uno de los rangos que nosotros hemos tomado en cuenta llega hasta la fila 25. Si hemos agregado otro dato, bueno, entonces, en este caso, tendríamos que ir a fórmulas, administrador de nombres, seleccionar en primera instancia la región, ¿para qué? Solamente para modificar, acá selecciona el rango, modificar, y aquí donde dice se refiere a. Es en este punto donde usted puede cambiar el nombre del rango, 1, 2, también donde usted va a poder cambiar la referencia, el rango de Zaydas. Simplemente hago clic, y acá, pues, podría seleccionarlo todo, o simplemente con Shift, con la tecla Shift, y sin soltar, bajo. Mira, lo bajo, enter, y aceptar. Tendría que hacerlo uno a uno, sí. Sí tendríamos que hacerlo uno a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son, es información diferente, ¿ya? A menos que sea la selección de toda la base de datos, entonces, sí es aplicado a toda la base de datos, ¿verdad? Pero aquí sí, voy rangos por rangos, ¿de acuerdo? Ahí haciendo un paréntesis, ¿verdad? En caso de agregar... Sí, Elio. Es sencillo, disculpe, puede proyectar la última fórmula desde la región norte. Es que no me sale... Muchas gracias, licencia. Muy bien. Vamos avanzando. Igual, ¿verdad? Trabajaríamos con el número ocho, hallando la sumatoria, sumar punto sí, el rango que sería la región. Punto y coma. Aquí sería sur. Punto y coma. Y el rango de suma, ventas. Cierro. Les dio ese dato, 22,200. Sí. ¿Podría copiarlo? Puedo copiarlo, miren. Porque las dos, bueno, las tres, ¿verdad? Norte, sur, occidente, podía haberlo copiado. Y aquí, pues, simplemente le asigno occidente. ¿Sí? ¿Vean? Ahora bien, ahora vengo, ¿verdad? Con la sumatoria de las partes. Las partes, esta sería detalles. Detalles. Igual, sumar punto sí. Detalles. ¿De quién? ¿De quién? Del CPU. Las ventas. ¿Por qué razón? Porque me está pidiendo la sumatoria de las ventas por detalles, de las ventas por detalles para los CPUs, específicamente. O sea, todas las ventas de CPU. Eso es lo que me está solicitando. ¿Cuáles son las ventas de los detalles, verdad? En este caso, para los de CPU. Bien, vamos al siguiente. Dice, ¿cuántas ventas? Contar, punto sí. ¿Cuántas están comprendidas? Bueno, primero ventas. El criterio va a ser mayor que 2,000. Porque me dice entre 2. Ah, ¿no? No, no es 2,000, ¿verdad? Son. 2 millones. Millones. 2,000. 1, 2, 3. 2, 4, 6. Mayor que 2,000. 2,000. 2,000. Y menor que 3,000. 3,000. 3,000. Este quizá la vamos a aplicar dentro de la misma. Sí, porque no me permite trabajarlo de manera separada. Ahí están las ventas. Una duda. Ahí no tendría que ser mayor o igual o menor o igual. Bueno. Porque entrarían en el rango. Ajá. mayor que 2,000. Pero mayor que 2,000. Y menor que 3,000. Sí aplicarían. ¿Cómo se refiere para tomarlos en cuenta? Aquí, así. Ajá, porque, o sea, entiendo yo que es entre, o sea, empieza desde 2 millones y va hasta 3 millones. ¿Tendrían que ser mayor o igual o menor o igual? Y menor o igual. Sí. Sí, podría ser. Podríamos tomarlo, ¿verdad? Para que tome los 2 millones y los 3 millones. Sobre todo, pues, porque si usted se fija, dentro de lo que es la lista de ventas, tengo, sí, tengo valores mayores. Sí, tengo, bueno, tengo 2,500, 2,800, 2,700. Sí. Sí. Pero no da la fórmula, fíjese listo. Hagamos. Vamos a ver si le colocamos acá el N. Sí, si nos da acá cero. Sí, porque el criterio lo estamos definiendo, pues, dentro de las comillas. Mayor o igual que 2,000. A menos que le incorporáramos aquí la de la función y. A menos que incorporáramos, pues, la función y dentro de la, dentro de la contar.sí. Pero se nos podría hacer un solo, una sola mezcla. Porque esta es directamente, pues, para contar. Y siempre nos de hacer. Aunque la observación, licenciada, no es que, que querramos terminar para unas 9 y 2. Sí, tiene toda la razón. Va, muchas gracias. Sí, lo vamos a, la vamos a terminar el día lunes, sí. Gracias, le agradezco. Sí, porque voy al otro grupo. Sí, nos habíamos, nos habíamos ahí, eh, pasado. Les agradezco, eh, por favor, les pediría, eh, que tratemos la manera, ¿verdad? De completar el, el examen, ¿verdad? De mitad de curso, pues, que ya lo tienen. Y, pues, ir revisando, pues, el material. Bendito Dios, nos veríamos el próximo lunes. Que tengan una feliz noche. Y, pues, que tengan también un feliz descanso. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.